¡La cuiba! Voy a empezar grabación ya. Va a ser aleatorio asfac. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy modificando cosas. Un segundo. Oye, ¿ahora por qué sale tu... ¿Ahora por qué sale tu nombre entero? ¿Ahora por qué...? Lo pongo en hiperchiquito. ¿Hablar ahora? Venga, leerlo. Leerlo. Venga. Tener huevos. Leerlo. A 25 a lo mejor. Ah, no, pues esa te la leen. Ah, esa te la leen. Vale, ahora lo importante. Aquí. ¿Cómo se ve? Es que se ve puto enano. Tomar más Petty Swiss de esos, gente. ¿Y si os pongo aquí como si fueseis el chat de Minecraft? ¿Os puedo poner como si fueseis el chat de Minecraft? ¿Qué? ¡Hijo de puta! Espérate, espérate, espérate. Bueno, a veces pasa. A veces pasa. A ver... ¿Cómo podía poner...? Me pone color del texto. Pero no me dejan modificar el color... El... O sea, no. El color del fondo. Pero no me deja poner el fondo. Ok, trusty, tranqui, chao. A ver... ¿Probar ahora? ¿Cómo se ve ahora? ¿Tú qué? Creo que lo hemos encontrado. Vale, y ahora esto. ¿Lo pongo así a lo mejor? Pues está muy grande. ¿Qué te parece? Lo he puesto literalmente como si fuese el chat de Minecraft. Ahora, lo único que tengo que toquetear... Es... Creo que esto es a 500. Sí. Y ya estaría. ¡Hala! Ya... 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 Ya sois partícipes... Del directo en todo momento. Enhorabuena. Oye, ¿dónde está mi pico? Oye, ¿dónde está mi pico? ¿Dónde está mi pico? Ah, es verdad. Bueno, pues... Ayer no me acordé y me cerré con piedra. Se conoce que antes de empezar directo había una luna de sangre. ¡Qué sonido más rico! Vale. ¿Ves? Hoy no me olvide. Bien. ¿Qué? 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 Niño. Niño, mierda. Qué pena. ¡Susto! Claro, por si la reparación no tal o te han tocado algo, pues tú tienes. Eso es lo que te dije yo la última vez, en plan que ibas a tener una garantía o una especie de algo. Vamos, suele ser lo normal, ¿eh? Allí a lo mejor no. Pero en el resto del mundo, sí. Me falta por mejorar dos estos. Hola, Blackie. No, el HDD es el hard disk. El disco duro. Ahora, hoy sí que has... Che, ¿te qué me vendes? ¿Qué coño es? Ya te voy a comprar uno Porque me da mucha curiosidad Cuando crezca, veremos qué coño es La Xbox One, no lo sé Normalmente no va conectado Normalmente Vamos, sería una pérdida bastante tocha Porque cualquier Corto o tensión alta Se cargaría todo Entre ellos todos los datos que tengas guardados A ver, que sí que es cierto Esto se lo voy a dar al compa Es raro que teniendo tanto tiempo la consola No haya tenido ningún problema de placa base O sea, normalmente soy el primero que desconfía de la gente No, pero es que Y empieza Y empieza A decir No, pero es que claro Muchas gracias Muchas gracias Hola, buenas Toque de seda Preparación Vale Sí, lo raro es que no haya muerto Por sobrecalentamiento o algo Sinceramente Debería hacer una granja de comida ¿Qué eres? ¿Por qué eres tan mono? Puta Esto es mío Perfecto Vaya No he contado ya yo Con el pequeño detalle No tener espacio Sí, no A ver Es que Tu consola Yo creo que te lo dije De hecho En plan Yo no sé cómo sigue Viviendo esa consola Que suele ser El caso 1 por lo que muera Una consola Por eso te lo decía Normalmente De hecho Porque el punto Número 1 Por lo que suele Diñarla Suele ser por eso ¿Qué iba a hacer? Sí, no, no Estoy exactamente igual Ah Ya me acuerdo Con esto no puedo hacer Sí Y Con esto Puedo hacer Tengo palos Mira A la peña Que le gusta Tener Todo en su sitio No Pues esta madera No me vale Voy a dejar mierda Que tiene Cambiando de color No, no Eh Depende por donde lo mires No sé Bueno Ahora te iré a talar Porque Está la casualidad De que Eso Sí que lo necesito Como que está Mal centrado Bueno No pasa nada, ahora lo talo. Terminaré el TOC de la única forma que sabemos hacerlo. Destruyéndolo todo. Hay proyectitos que hacer, por cierto. Hay proyectitos. Pero por el momento, pues vamos siguiendo a TOC. ¡Ey! Ah. Pensaba. Sí, es una vez... Bueno, pero al igual que esto, es un roble recoloreado. Hola, sé que queréis dormir. No podéis. No os dejo. Hola, buenas. Tú tienes reparación. Toque de seda. Y etiquetas. Preparación. Toque de seda. Etiquetas. Perfecto. Tú por el momento tienes auto-smelt. Te quiero, te amo. Guapo. Pues un poco sí, la verdad. No. 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 Ahora vuelvo Ya está dando fuerte, ¿verdad? Pues ya estaba tardando, la verdad ¿Qué? ¿Qué le he tirado las emeraldas? ¿Qué le he tirado las emeraldas? ¿Qué le he tirado las emeraldas? No puede, no puede, pero... ¿Cuántos 27? por lo que te estaba diciendo mira te mataba si no fuese porque tú tienes y cocina porque es como un pico en la cocina sólo tiene 20 claro porque me compró el pico que cuesta 27 bueno ahora 22 perdidos